Se fuma de la buena, puro gas, tengo eso Aunque ellos quieran, no me sacan de mis puestos No quiero amor, solo dinero, dame eso Mami, dame eso Eso, 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 eso Dame todo eso Eso, 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 eso Baby, dame eso Dos billetes, ella quiere eso Atrevida me lo tira de reverso Suavemente, pero no soy Elvis Crespo No hay negocio si no me vienen correcto Prende por ahí, prende, prende por ahí Ocumilo, baby, yo te saco del país Prende por ahí, prende, prende por ahí Nos prendemos, baby, de L hasta París Todas mis latinas, qué bellas son No amamos los mamachis como requesón Ella baila la cumbia como reggaetón Sabe dulce culo, sabe como algodón Se fuma de la buena, puro gas, tengo eso Aunque ellos quieran, no me sacan de mis puestos No quiero almacen los dineros, dame eso Mami, dame eso Eso, 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 eso Dame todo eso Eso, 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 eso Baby, dame eso Ella quiere que yo le coma un mal jocote Le pongo toda la cara y me moja el bigote La mamita calienta, ella me pela el elote Le pego una amasada y se inculó del cipote Eso, eso, mami, dame eso Ella tiene millas y todavía quiebra queso Eso, eso, mami, dame eso Vive en chicharrón y me lo pide con refresco Este es pa' la soltera A la que nunca la pupusa se le quema Con minifalda ella mueve la cadera Cuando ella me cae siempre viene con la chera Si fuma de la buena, puro gas, tengo eso Aunque ellos quieran, no me sacan de mis puestos No quiero almacen los dineros, dame eso Mami, dame eso Eso, 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 eso Dame todo eso Eso, 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 eso Mami, dame eso Hey, Hueso, qué onda, pa' ¿Cómo le hacemos, loco? Hey, puro L.A.T. no shit L.A.T. no shit, wow Hey, hey, Marley FIFA Hey, Chris O'Bannon, baby Oh Hey, 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 hey Gracias.